Música Uno ha ido de la escuela primaria, en una de las materias siempre aparecían las Islas Malvinas y era algo pendiente que teníamos como argentinos y uno creo que, yo no me acuerdo, son muchos años, pero tercero, cuarto, quinto grado ya comienza a ser un sentimiento que era de la famosa hermanita perdida que nos estaba faltando que se integre al continente y bueno, tuve la suerte, tuve la gran suerte en mi vida de poder ser uno de los integrantes en recuperar esa hermana es un sentimiento muy grande, hay cosas encontradas, pero abarca muchas cosas pero en el hecho de que uno haya podido pisar tierra malvinense, tierra argentina bueno, es inexplicable, o sea, solamente aquel que vivió ese momento puede contar y puede, quizás lo mejor, con palabras no se puede expresar todo pero explota, explota en el pecho eso, es un sentimiento muy grande así que bueno, difícil de explicarlo, pero creo que cuando uno habla con un sentimiento muy grande el sentimiento, una cosa abstracta, creo que también llega a la otra persona así que bueno, más o menos eso es la opinión personal que uno puede tener de eso desde muy chiquitos, como así lo entendimos, de tercero o cuarto grado ampliar los conocimientos pedagógicos hacia el niño para que sepan de que no solamente Malvinas no solamente Malvinas es lo que tenemos que cuidar sino bueno, toda la parte Antártica, Georgia y todas las 350 millas de que tenemos ahora, que abarcan nuestro mar todo ese conjunto de cosas, desde chiquito, hacerle entender al niño de que eso realmente nos pertenece como nación, como territorio porque normalmente, ya cualquiera, tanto niño como grande uno le pregunta, dibujame como en la Argentina y no hace falta ser un dibujante, más o menos uno dibuja y dibuja únicamente el territorio, pero tenemos desde Jujuy hasta el Polo Sur y después tenemos desde la costa 350 millas adentro que abarcan todo lo que sean las islas ingresando a las islas toda nuestra plataforma sumaria, todo eso es argentino entonces, explicarle a los chicos que porque muchas veces pienso yo que saben el continente y Malvinas y nada más y todo lo demás también es nuestro entonces, hacer un paneo global de lo que significa la geografía completa de lo que es nuestro país eso hay que encargárselo a la gente que está en el tema y que saben cómo transmitírselo a los chicos uno, bueno, trata más o menos a nivel general de decir cómo son las cosas pero bueno, ellos son los encargados de planificar eso para que les llegue realmente a los chicos tengo tres nietos tengo cuatro nietos pasa que la otra más chiquitita todavía no ha empezado pero de los otros tres que son más grandes solo he hecho de que uno va a la casa de uno cuadros, banderines medallas y demás le llaman la atención o de chiquitos ya sabían y bueno, después vienen los álbumes de fotos y después vienen los que uno charla en la mesa y entonces se van interesando entonces por ahí, bueno contame, abuelo, contame tal cosa, tal otra y uno le va explicando y se van interiorizando mucho inclusive están hechos trabajos en la escuela y demás así que bueno tener hijos o tener nietos de un excombatiente por supuesto que ellos van con el a de espada en la mano porque están, digamos, tomando información de primera mano así que se hace un poquito más fácil eso se hace un poquito más fácil por eso digo que a veces es un poquito más difícil aquel que no tiene algo directo en la familia o una amistad, un vecino o alguien que le cuente, ¿cierto? por eso se hace mucho más fácil que ellos realmente lo entiendan yo personalmente como muchos podemos pensar muy diferente y está bueno que así sea lo principal que tenemos que hacer es armarnos para la paz es duro lo que te digo es duro lo que te digo y mucha gente no lo va a comprender nos falta eso es como tener en la casa estamos todos bien pero tengo que tener un perro que me cuide la casa y si tengo dos es mejor es para tener un resguardo no digo que voy a atacar a alguien un resguardo, ¿cierto? porque no solamente Malvinas es el tema es territorio nacional es agua es el pasaje en el Cabo de Horno del Pacífico del Atlántico y del Océano Índico o sea, políticamente y geográficamente estamos en un lugar muy estratégico entonces es un sinfín de cosas que parece que la charla es grande es muy amplio nadie quiere la guerra nadie quiere la guerra yo creo que la guerra no la quiere absolutamente nadie solamente un loco se le puede ocurrir la guerra pero lamentablemente lamentablemente cuando vos te golpean una vez y te golpean otra y bueno, te tenés que defender te tenés que defender porque si no, ¿qué hace el otro? y te puso un pie te puso otro y cuando quisiste acordar chau se fue entonces todos tenemos que estar preparados para defender lo nuestro no van a venir los de afuera a defender lo nuestro ¿te das cuenta? porque mucha gente lo vio por los diarios por la televisión por la radio con un grupo de personas estábamos allá defendiendo lo nuestro en representación de los que estaban acá ¿te das cuenta? y lo hicimos con mucho orgullo y si tuviéramos 20 años no te quepa la menor duda de que todos vamos a ir de vuelta no te quepa la menor duda eso es más pongo la mano al fuego por todos y si no da testimonio a los que quedaron allá que esos son los verdaderos héroes ¿está? esos son los verdaderos héroes entonces por eso digo que hay muchos puntos tener una tener una muy buena fuerza armada una muy buena fuerza armada y lo recalco buena fuerza armada tenemos gente muy bien preparada tenemos ejemplos que les han dejado los mayores pero siempre por el lado de solucionar las cosas por la paz por la diplomacia para eso hay gente también que a estudio y no poner a cualquiera y esto va a correr por cuenta mía no poner a cualquiera poner a gente que sepa que sepa relacionarse con el exterior que sepa hacer las cosas como tienen que ser hay gente que ha trabajado muy bien hay gente que ha trabajado muy bien pero bueno eso tiene que estar respaldado tiene que estar respaldado tener gente que vea de afuera y dice no, mira guarda guarda porque estos muchachos y se demostró y se demostró se demostró en la guerra de que no somos ninguno perejil ustedes vieron lo que fue la aviación naval la fuerza aérea nuestro ejército nuestros submarinos lo que hicieron y tantas cosas más que no se hablaron o que se tergiversaron entonces esa es mi opinión muy personal siempre la tuve somos muchos los que pensamos de esa manera primero diplomacia diplomacia con sabiduría y después estar respaldada por unas muy buenas fuerzas armadas que difícil muy grande muy grande o sea digamos cuando uno está en ese tema en esos momentos en ese contexto más allá que uno se le viene a la mente la memoria todo la familia principalmente la familia los amigos la forma de la forma de vida lo que uno deja sus pequeñas grandes comodidades según a quien le toque pero sobre todo hay algo que yo he escuchado hay algo que yo he escuchado mucho de esto en 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 soldados de este marino de fuerza aérea que en esos momentos había algo no sé no sé es difícil de explicarlo que no es que se olvidaba todo eso sino que uno tenía un tenía una una pantalla al frente que se llamaba Malvinas Argentina Patria Honor Orgullo Compañerismo era una es un un conjunto de cosas entonces este eso a mí me dejó sobre todo la la camaradería sobre todo la camaradería eso a mí me dejó muy marcado la hermandad que se hace este con la misma fuerza y con las otras fuerzas también que hemos tenido la hermandad la hermandad la gran hermandad que hubo entre entre todos entre todos y de eso hay de eso hay hay muchas muchísimas anécdotas que se van a encontrar con gente que se van a dar cuenta que ese punto es el principal la hermandad que se que se generó ahí que hasta el día de hoy no se pierde no se pierde y no se va a perder nunca el espíritu eso es el espíritu de cuerpo no se pierde no se pierde Gracias por ver el video